¿Qué es el papel del paciente activo? ¿Qué es el papel del paciente activo? Y es una cosa que vamos a intentar debatir, si no solucionar en esta mesa. Vamos a intentar escuchar, aprender de las experiencias que nuestras compañeras y compañeros nos van a explicar sobre la capacidad o no de poner al paciente verdaderamente en el centro de la atención sanitaria. Y también vamos a repasar algunas iniciativas de la administración pública, de los centros sanitarios, como pueden ser iniciativas para mejorar la adherencia de los ciudadanos a los tratamientos o iniciativas como pueden ser la promoción de las decisiones compartidas entre ciudadanía y profesional sanitario. Yo creo que podemos dar como inaugurada la sesión. Invito a mis compañeras y a mis compañeros a subir y hacemos unas presentaciones desde la mesa. Muchísimas gracias. 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 Bueno, pues si os parece, para que nos vayamos conociendo, nos podemos ir presentando, igual de izquierda a derecha. Empezamos con Lourdes. Lourdes, si nos puedes explicar quién eres, a qué te dedicas y posteriormente empezamos el debate. Me llamo Lourdes. A los 16 años tuve los primeros síntomas de una patología. A los 19 me diagnosticaron una displasia ritmogénica en el ventrículo derecho y estuve conviviendo hasta los 40 con una insuficiencia cardíaca y arritmias. A los 40 años me trasplantaron de corazón en el hospital clinic y desde hace ocho años, pues en mi vida ha habido un cambio, porque he pasado de no poder hacer apenas nada, bueno, hacía, pero bueno, de una manera muy lenta, a poder llevar una vida totalmente normal. Es decir, por tanto, yo tengo la suerte de haber gozado de una sanidad pública y, bueno, de que por esto lo enseño, ¿no? Por esto estoy aquí para que veáis los resultados que hay y que son muy buenos, ¿no? Es una manera que tengo de revertir al hospital clinic y a toda la sociedad este gran regalo que me han hecho, que es un corazón y, por tanto, como es un corazón social, tengo que compartirlo, no tengo otra. Y tengo la responsabilidad de cuidarlo y de hacer todo lo posible para que dure muchos años. Es por esto que, bueno, que me empodero e intento hacer lo posible para cuidar este corazón. Pues muchas gracias, Jordés. Encantadas de poder hablar con ustedes. Bueno, a continuación, Lalis, con Cuberta, si nos puedes explicar. Pues mira, yo me llamo Lalis, tengo 34 años y el año pasado me diagnosticaron cáncer de mama. Estaba dando el pecho a mi hija, que estaba recién nacida, a la segunda. Tengo un niño de tres, justo recién cumplidos tres años y una niña de, pues, año y medio. Y cuando tenía dos, pues esto, ¿no? Yo soy un desastre, no sabía nunca si me tocaba darle el pecho derecho e izquierdo. Y en una de estas, ¿no?, que vas palpando a ver el que te toca, pues me noté un bulto. Lo consulté con el ginecólogo. En primer momento, ¿no?, pues no te preocupes por quedando la lactancia y tal, tal. Pero afortunadamente lo biopsiaron, salió maligno y entonces empecé el tratamiento. Yo he estado muchos años trabajando en la industria farmacéutica. He hablado mucho de paciente, mucho, pero ahora estoy todavía asimilando que el paciente soy yo, ¿no? Y seguramente muchas de las reflexiones o muchas de las cosas que he dicho ahora quizás las veo un poco distintas. Y entonces, a nivel profesional, llevo tres años trabajando en una metodología que se llama Lean Management, centrada sobre todo en hospitales, donde básicamente es la optimización de procesos. Entonces, claro, vivir la experiencia, ¿no?, en primera persona de cómo funciona el sistema sanitario también me ha llevado un poco a darme cuenta de algunas oportunidades de mejora que existen y de aquí un poco, ¿no?, el interés también, pues, de compartirlo y de intentar a ver si entre todos podemos cambiar algunas pequeñas cosas que creo que sí. Muchas gracias. A continuación, el doctor Carlos Cudina, si se puede presentar, por favor. Soy Carlos Cudina, farmacéutico del Hospital Clínico y también colaboro con el Consorcio Hospitalario de Vic. Llevo años ya trabajando en la profesión, casi 40 años, y a lo largo de estos 40 años, pues, he estado muy preocupado por todo el tema de seguridad, en todo lo que se refiere a los medicamentos, y también la adherencia del paciente a hacer el tratamiento farmacológico. Adherencia que después presentaremos unas cuatro diapositivas para un poco informar o compartir con ustedes toda la preocupación que tengo yo de la adherencia. Llevo 40 años en la profesión y nos hemos movido muy poco de los datos iniciales de adherencia que yo había conocido inicialmente. Por lo tanto, es una de las áreas que me preocupa y tengo mucho interés. Y más ahora que estoy en una fase de prejubilación, pues, veo que existe mucho paciente crónico, polimedicado, frágil, que todavía requiere una atención especial. Hablaremos de todo esto. Y, por último, Artur Amic. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Y en mi caso, os voy a explicar un poco. Yo tengo 52 años. Estuve trabajando 26 años en una compañía que se llama Deloitte, de Auditoría de Cuentas. Llegué a socio. Tuve trabajos muy exigentes que me llevaron a tener mucho estrés, muchos dolores de espalda. Iba al médico con tracturas. Esto es el estrés, ya lo sabes. Perdí también el olfato. Me dijeron, bueno, esto es que has utilizado mucho nebulizador. Dormía mal. Me decían que no utilizara tanto el iPad. Aún poco de broma. Es decir, tuve cuatro o cinco sintomatologías que me llevaron a una de las auditorías que hice, aparte la del Barça, fuera del clínico. Y un día escribiendo, me dijeron, ostras, tienes menos motilidad. Digo, pues tengo que ir al neurólogo. Me voy al neurólogo. Y esa motilidad me vio, me vio andar, me vio un poco como miraba. Me dijo, tenemos cara de póker los que tienen la enfermedad que yo tengo. Y me dijeron, tiene usted Parkinson. Digo, hostia. Parkinson, claro, te viene el mundo abajo. Y desde aquel día que me dieron el diagnóstico, pensé que no se puede... Es decir, me volví activo directamente. Lógicamente, dejé de trabajar al cabo de dos años. Llego sin trabajar desde el 2016, porque no puedo. Tengo problemas de movimiento muy relevantes. Y entonces me decidí empoderarme, porque me dieron un diagnóstico que ahora ya, digo que ya está con el kit de supervivencia un poco y el manual de instrucciones. Porque se ha preocupado la Asociación de Parkinson de Cataluña y ciertos organismos en, de alguna manera, ordenar un poco más la información y a la persona que se le da el diagnóstico, pues, tener mucha más información de un palo como este. Y ahora, pues, tengo un blog, me dedico a difundir la enfermedad, a difundirla mediante un blog, he escrito dos libros y toda mi razón de ser es, pues, aprender, difundir, aprender, difundir y sobrevivir lo mejor que pueda. Gracias. Bueno, pues, muchas gracias por estar aquí. Nosotros, cuando estábamos reflexionando sobre qué explicaros, sobre qué contaros, estuvimos pensando sobre por qué, el por qué tenemos que seguir hablando de empoderamiento de pacientes, ¿no? de por qué apoderar a la ciudadanía. Si consideramos que hay que empoderar a la ciudadanía es porque, en parte, pensamos que los pacientes no están a la altura de ciertas decisiones o porque pensamos en el día a día, actuamos como si los pacientes no fueran capaces de decidir por ellos mismos o no tuvieran la misma capacidad que el sistema sanitario, digamos, está adquiriendo por ellos. ¿Por qué tenemos que empoderar al paciente? ¿Qué pensáis? ¿Por qué creéis que existe este gap? ¿Por qué seguimos pensando que hay que empoderar al paciente? ¿Qué falta? Yo, si me permitís empezar, creo que quizás lo primero de todo es, o al menos no, a mí la reflexión que me viene es ya la palabra paciente, como tal, ¿no? Hay muchos debates alrededor de la palabra, pero es que al final la palabra paciente es como algo muy pasivo, ¿no? Entonces necesitamos hablar de paciente activo y ponerle la etiqueta activo detrás. Pero si realmente nos creemos que los pacientes son personas, yo estaba hablando muchísimo tiempo de paciente, 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 pero, ostras, hoy paciente soy yo y yo soy la misma persona que siempre. Entonces yo quiero opinar del tratamiento, quiero como mínimo entender lo que me pasa, entender el futuro que tengo, el tratamiento que tengo que hacer y a partir de ahí podré también tomar decisiones. Pero claro, ¿cómo puedo yo ser empoderado si no tengo la información? Es decir, hay unas ciertas cosas que tienen que aparecer, pero sobre todo lo que decía, creo que el primer punto, la primera reflexión es, para mí la palabra paciente queda esta mal utilizada, ¿no? Desde un punto humanista todos somos personas y si los profesionales sanitarios realmente se creen que todos somos personas, nos deberían tratar como tal, nos deberían dar toda la información. Entonces, a mí me gustaría, por ejemplo, poner un ejemplo, yo cuando me diagnosticaron, yo por el tipo de cáncer que me dijeron que tenía, por la tipología, yo quise tener dos opiniones, pensaba que era suficientemente importante como para realmente ver si realmente el tratamiento era el mismo en todas partes. Finalmente, el tratamiento que escogí no lo hice en el sitio que me lo dijo el oncólogo, lo hice en otra institución. Pues yo durante todo este tiempo he estado luchando, no sé cómo diría, con el oncólogo para que realmente aceptara que yo quería este otro tratamiento. Entonces, ¿para qué nos esforzamos a empoderar si cuando tienes a alguien empoderado el profesional sanitario quizás no está del todo de acuerdo, no se siente cómodo con el tratamiento que está siguiendo? Entonces, es un poco complejo. Y bueno, en este caso, Lourdes o Artur, ¿tenéis algún ejemplo? Como decía nuestra compañera, ¿cómo empoderar si no tengo toda la información? ¿Tenéis algún ejemplo, algún caso en el que vosotros mismos hayáis pensado que no teníais toda la información? Bueno, yo en mi caso, por ejemplo, antes del trasplante no quería tener la información, es decir, no tengo nada que ver con el mundo sanitario y de hecho, yo fui al trasplante como la última alternativa a seguir viva. Luego, fue después del trasplante cuando lo superé que sí que tuve la inquietud de saber cómo había ido la operación y cómo podía yo cuidar este corazón y cuidarme a todo mi cuerpo, ¿no? De una manera bien. Y el Hospital Clinic sí que es verdad que tiene un programa, al menos en la unidad de trasplante cardíaco, que cuida mucho al paciente y que mensualmente nos hace formaciones. Incluso, yo recuerdo antes del trasplante de estar hospitalizada y coger a un grupo de pacientes, llevarnos a una ola de formación y explicarnos pues bueno, cómo teníamos que cuidarnos a nivel pues de nutrición, a nivel de ejercicio, etcétera, ¿no? Unas pautas básicas. Y que en este sentido pienso que creo que depende, ¿no? Depende la persona. Hay personas que necesitamos o que necesitan tener esta información y otras que no, ¿no? Es según, supongo, la etapa de la vida en la que estés o del proceso de la enfermedad. Creo, esta es mi opinión. También hay algunas iniciativas que se están lanzando en algunos centros que discuten sobre la calidad y la cantidad de la información en las diferentes etapas, ¿no? Centros que, por ejemplo, en el momento del diagnóstico no empiezan a hablar de las opciones terapéuticas, sino que dejan un espacio a la persona diagnosticada para que asuma y posteriormente empiezan a hablar de acciones terapéuticas. Porque se ha comprobado incluso que en el momento del diagnóstico las personas no reciben toda la información de manera correcta, no son capaces de captar, de asimilar toda la información. Supongo que esto es algo que también os planteáis. Está claro, en el momento del diagnóstico hay una serie de fases, esto es como un duelo, ¿no? O sea, una pérdida, Cuando te dan un diagnóstico, depende el diagnóstico, lógicamente. En mi caso, pues tienes que pasar por una fase de aceptación, una fase de, pues, de concienciación, una fase de, puede incluir ira, puede incluir tristeza, puede incluir entolo, y ahí es donde yo creo que es el, los momentos que se quieren respetar, entre otras cosas, porque cuando el shock, el momento de que te dan el diagnóstico, entras un poco en estado de shock, no eres capaz de recibir toda esa información que yo antes decía, que en un diagnóstico inicial después de seis años veo que se podría dar a banda, ¿no? Con unos manuales, con unas guías, como se está haciendo en el Reino Unido, como se está haciendo en Estados Unidos, ¿no? Y lo de empeor dar, que decía, yo creo que es un tema de actitud y de necesidad y en función del grado, ¿no? No es lo mismo que te vayas con un constipado y te den un antibiótico y digas, hostia, tengo que estudiar para ver que el antibiótico este sea mejor que el otro por una gripe, que, por ejemplo, en mi caso, y digo en mi caso porque puede servir de ejemplo, estoy en un momento que tengo dos opciones o tomo muchas más pastillas de las que tomo para poderme mover con el riesgo seguro que llegará un momento que no me harán efecto y tendré movimientos involuntarios de todo tipo durante el día y durante la noche o me opero, que es una operación voluntaria que consiste en que me dan dos agujeros en el cerebro, me pongan unos electrodos, dicho de otra manera que con un mando de distancia, con una corriente, pues me graduen. Claro, en esa tesitura yo creo que te tienes, puedes pasar de todo y hacerle caso al neurólogo o al médico, claro que sí, es lícito y es respetable, pero creo que tiene más sentido en poder darte, buscar la información donde esté, que hoy en día tenemos suerte que tecnológicamente tenemos muchas maneras de buscarla, que en otras situaciones más light o más que no afectan, no tienen riesgo, digamos, vital, yo lo separaría, ¿no? Yo veo que hay distintas etapas para que un paciente llegue a ser empoderado, por ejemplo, un paciente primero tiene que estar motivado para serlo, después tiene que adquirir unos conocimientos, una formación, una educación, que puede ser a través de medios de comunicación, internet, o a través del propio equipo, sobre todo, estar una información que sea validada por algún organismo oficial. Una vez está empoderado este paciente, tiene que tener una experiencia con este empoderamiento y a base de la experiencia, después adquirir unos conocimientos en base al conocimiento, en lo que sabe de raíz de la enfermedad y después de la experiencia con la enfermedad, tanto en el equipo asistencial como en el proceso asistencial y este paciente entonces será candidato a ser paciente activo, puede participar. La otra parte es, estamos nosotros profesionales sanitarios preparados para tener un paciente activo, aceptar sus recomendaciones, sus proposiciones, sus propuestas, entonces aquí también tenemos que formarnos nosotros y trabajar un poco desde los centros toda esta etapa y esta fase a nivel colectivo. Bueno, y que no hay enfermedad. No, 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 no. Para, para, si esplau. En este punto que decíamos de si también los profesionales o el sistema está preparado, a mí me gustaría poner también otro ejemplo, a mí cuando me operaron hay el preparatorio que todo el mundo conoce y te hacen una analítica. A mí me hicieron la analítica un viernes y el lunes cuando llegué para ingresar me volvieron a pedir la analítica. Entonces yo dije mire, disculpe que entiendo que esta analítica es para el preparatorio o es para otra cosa y tal. No, no, espero el preparatorio. Entonces dije no, no, es que ya me lo han hecho el viernes. Y entonces la chica que era súper amable me contestó ya lo siento pero lo pone aquí. Me señaló la historia clínica y dice pues que lo pone aquí. Ah, vale, vale. Y me pinchó. Entonces, claro, ¿no? Es como ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo se estandariza? Entonces yo creo yo que intento ir muy a la práctica como por partes pequeñas intentando ver cómo encaja todo. Pero claro, si queremos que estemos empoderados los pacientes ¿quién tiene la visión de toda la enfermedad? Es decir, yo paso por muchos profesionales, por muchos servicios, por muchos procesos distintos. Entonces, o realmente nos creemos y capacitamos a las personas que tenemos la enfermedad para poder ser propietarios de nuestra enfermedad o al final o al final si no somos todo el mundo hace con nosotros un poco lo que quiere y te sientes un poco desnudo en este sentido, ¿no? Y creo que esto es que es importante. Son estos pequeños ejemplos que iba viviendo y decía ostras, si quizás aquí hay oportunidades de mejora. También. Yo quería decir que hay, dependiendo de la enfermedad que uno tenga, hay enfermedades mucho más pautadas que con marcadores bioquímicos, es decir, te hacen análisis de sangre, de orina, tensión y demás y hay como un protocolo, Dicen, bueno, pues está mucho más conocido y demostrado que estas son las pastillas, este es el tratamiento. Y hay otro grupo de enfermedades que puedan ser neurológicas y otras enfermedades raras en las cuales no existen estos marcadores y es mucho más importante el que el médico, el profesional, el especialista escuche en este caso al usuario, que yo llamo no tanto paciente como usuario que somos nosotros. Y de ese escuchar, porque en el caso del Parkinson es muy sutil, decir, ¿cómo andas? ¿Cómo te has sentido? ¿Te has podido mover mejor por la noche? ¿Peor? Explícame, ¿no? Estás triste, lloras más, lloras menos, tienes depresión. Hay tantísimas cosas que es necesaria una relación para intentar ajustar la medicación porque no está tan estandarizada. ¿Creéis que es una cuestión más de persona, de profesional o es una cuestión de falta de herramientas? No, yo creo que de persona, al final, los profesionales yo creo que tenemos de las mejores anidades del mundo, estoy convencido y personas las hay de todo tipo en todo el mundo, pero cualquier profesional intenta hacer lo mejor posible su trabajo, ¿no? Entonces, pienso que es un tema de herramientas. Yo, en el caso, aposto siempre por la tecnología porque se invierta en... Estoy con la Michael J. Fox ayudándoles a eso, a la labor que hacen en recaudar fondos para que se investigue, se gaste en investigación y en tecnología para ayudar al enfermo y al médico de la mejor manera posible a tener mejor calidad de vida cuando no se puede, en los casos que no se pueda solventar la enfermedad de raíz, ¿no? Pero yo creo que la tecnología es fundamental ahí. Bueno, en este sentido, hay una iniciativa del Departamento de Salud que, a través de la Agencia Catalana de Calidad y Evaluación de la ACUAS, lanzamos unas plataformas tecnológicas, webs, que también son accesibles vía móvil, que ayudan al ciudadano, al paciente, a tomar la decisión compartida con el médico. Hace unos meses, por ejemplo, lanzamos una herramienta de esclerosis múltiple que básicamente da la opción a la persona que ha sido diagnosticada de elegir qué es más importante para ella o para él. Es más importante no tener que acudir presencialmente al centro sanitario de manera diaria o de manera semanal o es más importante no tener cierto tipo de efecto adverso. Es más importante no tener ningún tipo de síntoma o prefieres tener algún tipo de síntoma si la medicación igual no es tan agresiva. Y es una herramienta que evidentemente no tiene ningún sentido si la utiliza solo el profesional, pero tampoco tiene ningún sentido si la utiliza solo el paciente, solo la persona enferma. Por lo tanto, son herramientas que están disponibles, que ya existen, pero que nos cuesta que se acaben de utilizar en el día a día de la práctica clínica. Cada vez se utilizan más pero sigue costando. Por lo tanto, ¿hay algo más allá de la tecnología? Lourdes, ¿qué opinas? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué nos ibas a comentar? No, no. Más tampoco pienso que es importante la relación médico-paciente creo que es fundamental porque a través de los gestos no hace falta que digas mucha cosa, ¿no? Cuando un médico te ve ya holísticamente ya intuye, ya ve como estás, ¿no? Y puede diagnosticar o te puede dar. Creo que es un tema de confianza, ¿no? y da igual que sea presencial incluso a través de escape o a través de alguna herramienta de estas nuevas. Nosotros entendemos esta herramienta de hecho como un facilitador de la toma de decisiones. Evidentemente no puede sustituir ni siendo una herramienta que sea digamos única ni que sea la solución universal, pero sí creemos que es un facilitador de esta relación entre el ciudadano y el profesional sanitario. Seguramente ya te digo en el caso de los trasplantados de corazón sí que tenemos un teléfono y que en caso de algún tipo de problema puedes llamar y allí te contesta una enfermera coordinadora de coordinadora de trasplantes y pues a través de ella explicas lo que te ocurre y ella lo comunica al equipo o ella misma te puede dar una solución. Es verdad que si existe una herramienta puedes enviarlo fácilmente y no hace falta descolgar el teléfono quizás sea más rápido. Yo creo que has dicho un apunte y ahora volviendo a la tecnología pero si me lo permites al tema de la confianza yo creo que esto es clave una de las sensaciones que tuve a lo largo del proceso en algún momento concreto es que mi vida había pasado a ser un porcentaje si te tomas esta medicación tienes este porcentaje de supervivencia si te tomas esta otra no sé qué y ostras al final acabas hay algo más aparte del tratamiento sobre todo en el campo de la oncología cánceres súper agresivos que acaban yendo bien y cánceres que teóricamente no había ningún problema y que no es tan personal y esto que decimos de la individualización disculpa de los procesos y del tratamiento que creo que también hay esta parte de confianza entonces el profesional sanitario te tiene que dar esta confianza y tú tienes que disponer también de una información que tú también te sientas cómodo con esta información y que la puedas digerir porque muchas veces te llega una información que no la sabes digerir o bien por el momento lo que comentábamos al principio la fase que hay un momento que por mucho que te cuenten no eres capaz de digerir pero luego también porque hay mucho momento que es que los pacientes no tienen el conocimiento que tiene el médico entonces aquí o enfermería entonces aquí sí que necesitas creo que sí que hay un gap o un área donde realmente se podría ir también supongo que depende de qué entendamos por educación sanitaria que tenemos que educar a los pacientes o también tenemos que educar a los profesionales sanitarios cuando nos educan los profesionales sanitarios los que sois profesionales sanitarios de la sala sabéis perfectamente nos enseñan las patologías por porcentajes ¿cómo puedes explicar algo que has aprendido de una manera totalmente de una manera completamente distinta? ¿cómo podemos pasar de los porcentajes a los números absolutos? ¿cómo podemos hacer que lo que hemos aprendido de una manera podamos enseñarlo de otra? esto es una disciplina en sí misma y necesitamos más expertos de esta disciplina entendemos totalmente y el médico yo creo que el objetivo es que tiene que ser como las organizaciones las empresas los líderes para la gente tiene que ser alguien que un trabajador se quiera parecer a él quiera ser él pues el médico tiene que ser un referente te lo tienes que creer porque te ha demostrado que merece eso tienes que tener un respeto brutal y es entonces cuando no habrá problemas de medicación de adherencia porque lo que dice no es que vaya casi a misa sino que casi porque es tu figura eso se gana aparte de con buena profesionalidad por supuesto con un tema de empatía con un tema de que a veces no se produce porque no hay tiempo porque no hay con los famosos siete minutos o cuatro minutos no se puede establecer con el paciente esa esa complicidad y esa confianza que hace que es básico que al final somos personas el médico se puede poner en mi piel que eso es lo que se llama empatía y eso es lo que para el empoderamiento pasa que aún hay culturalmente una diferencia importante entre el rol del usuario enfermo paciente y el usuario médico especialista que sabe que es un poco Dios entre comillas aún nos queda camino hay mucha diferencia si te parece como estamos hablando de calidad de la atención estamos hablando también de la seguridad que creo que Artur lo ha introducido ahora podemos pasar también a hablar de eficiencia y de cómo la adherencia es una manera tengo tres diapositivas si me las pasan por favor que quería comentar un poco para compartir la información son datos que me facilitaron al el Ix y son datos de la ciudad de Barcelona aquí podéis ver en esta gráfica la evolución del número de pacientes de mayores de 65 años cómo aumenta el número de medicamentos que están tomando en dos años del 2015 al 2017 han incrementado un 8% el número de pacientes polimedicados y se entiende como paciente polimedicado aquel que toma 5 o más medicamentos en resumen y concretando un poco el 43% 43% casi la mitad de la población de 65 años toma 5 o más medicamentos y esto es una preocupación que se comparte a nivel mundial desde la OMS desde los estamentos de la Comunidad Europea como del Estado Español en la siguiente diapositiva podéis ver un poco los grados de adherencia este es otro problema que se está preocupando a nivel mundial la OMS también ha editado un informe sobre la adherencia al tratamiento y lo importante que es tomar bien la medicación por todo lo que es el proceso asistencial si tú no tomas correctamente la medicación puede ser que el resultado en salud falle por lo tanto es muy importante incidir en el proceso de adherencia al tratamiento y aquí podéis ver distintos porcentajes en función de la enfermedad esto nos indica que en función de la enfermedad el nivel de adherencia es bajo después lo comentaremos con los pacientes que tenemos en el debate a ver qué opinan de estos datos y si los conocían y también otro dato curioso que en función de la edad el nivel de adherencia también aumenta cuando uno se hace mayor más cumple con el tratamiento será por él mismo por el miedo que tiene a morir o será porque el acompañante el cuidador personas que ya tienen alguien a su lado insisten que tomen bien la medicación por lo tanto son datos que están preocupando y hay varias iniciativas a nivel de la comunidad europea para potenciar todo lo que es la adecuación del tratamiento de todos los pacientes que están con polimedicados es decir cómo podemos reducir el número de pacientes polimedicados adecuar el tratamiento a sus necesidades y después por otra parte cómo podemos mejorar la adherencia de estos pacientes son dos factores que están a día de hoy todavía vigentes y me gustaría a través de los pacientes saber un poco su punto de vista porque sabemos también que hay distintas realidades por lo tanto todo lo que es el tratamiento hay que personalizarlo en función del tipo de tratamiento si es un tratamiento para tratar un episodio agudo será un tratamiento corto 7-10 días como un tratamiento crónico caso de antirretrovirales que es de por vida a día de hoy paciente crónico con multimorbilidad también crónico polimedicado pacientes que llevan muchos meses y años con tratamiento y todo esto son factores determinantes también para que el paciente cumpla o no con el tratamiento y aquí tienes que añadir lo que es la complejidad terapéutica que es el número de medicamentos lo difícil que es tomar la medicación o los efectos adversos que aparecen al tomar estos medicamentos y por otra parte todo el perfil del paciente conocimientos habilidades estado cognitivo creencias situación económica ambiente familiar estable etcétera son todo factores que pueden incidir en la adherencia con ello quiero decir que llevamos antes lo he dicho 40 años tratando este tema no está resuelto por lo tanto es un buen momento para incorporar al paciente en todo este proceso para ver qué podemos hacer de forma conjunta pacientes y profesionales para incrementar este nivel de adherencia después podemos hablar también cómo las tecnologías pueden ayudar en esto y algunas experiencias que hay en el extranjero y esto es un poco lo que quería apuntar por lo tanto la pregunta sería qué barreras tenemos tenéis en el momento de tomar la medicación interpreto que hay como tres fases en el momento de empezar el tratamiento una inicial que es el proceso de duelo que decía Artur tienes que ser consciente que tienes que tomar una medicación en este momento decides si inicias o no yo hice la tesis sobre antirretrovirales y me encontré en el año 2000 2003 que un 20% de pacientes ya no venían a recoger la medicación no iniciaban tratamiento por lo tanto no sabías qué pasaba con estos pacientes no venían a recoger decidían no tomar después hay otra fase que es de inicio aquellos que deciden tomar la medicación inician tratamiento tienen una fase experimental de implantación que durará un mes es el contacto que tiene el paciente con la medicación y experimenta cosas y sensaciones y pueden aparecer efectos adversos después está la fase de persistencia la fase de persistencia es aquella fase que dices este paciente está tomando un tratamiento que está consolidado y a lo largo del tiempo lo va continuando también vimos en la tesis que un 33% de pacientes lo toma mal la medicación un 33% lo toma a rajatabla de forma correcta en esta tesis de VIH y un 33% es cíclico en función de las temporadas toma o no toma la medicación por tanto son cosas que hemos observado y ahora quisiéramos escuchar a los pacientes experiencias sobre esto sobre el tratamiento gracias bueno yo pienso en mi caso que añadiría otra fase que es la de interiorización del tratamiento es decir cuando ya has iniciado el tratamiento y estás persistiendo con el tiempo este tratamiento las tomas ya las interiorizas y acaba siendo un hábito y cuando esto ya es un hábito es como que te levantas te duchas pues te tomas la medicación y creo que en mi caso yo lo veo así y pienso que en el caso de pacientes trasplantados que nos hemos de tomar los inmunosupresores de por vida pues lo tenemos que hacer así sí o sí porque si no nos la estamos jugando simplemente es decir que en función de la enfermedad exacto el nivel de preocupación de tomar la medicación es más alto o más bajo sí yo recuerdo por ejemplo a los 20 años que tenía que tomarme el sotapor para evitar las arritmias pues claro a mí me costaba primero porque para mí no era importante la enfermedad aquello no era más importante pues bueno ir estudiar mis estudios mi vida normal pero cuando tienes un bueno te operan y tienes un cambio de estos tan radicales o que has de pasar por un proceso de estos de casi muerte y vuelves a renacer luego ya no valoras los estudios y tu vida normal lo que valoras es el poder respirar el respirar y sabes que para respirar día a día lo que has de hacer es tomarte la medicación y creo que es un tema de prioridades según la enfermedad y según el estado de esta enfermedad y de gravedad porque por ejemplo me está pasando ahora tengo Parkinson y las pastillas que me tomo hacen que si no me las tomo entre otras cosas no me pueda mover tengo un problema de movimiento general posiblemente no me moriré no me moriré y tendrán que venir con una grúa para llevarme y transportarme y hacer lo que sea pero en cambio el otro día dolor de garganta y tal un antibiótico por un tema vírico hostia han pasado tres días ya me encuentro mejor es mucho más fácil olvidarme de las pastillas y puede ser más complejo el resultado la consecuencia de no tomármelas porque puede tener una infección vírica de no sé qué que me afecte mucho más que el tema del movimiento del Parkinson es decir al final la conclusión es tómate lo que te dicen y si no estás de acuerdo coméntalo con el médico para ajustar la dosis pero tómatelo porque si no no sabemos dónde estamos a la hora de irte al médico al cabo de dos días venga usted en 48 horas claro si no me he tomado lo que me he tomado aparte de la vergüenza de entrar y decirle que no me lo he tomado es que ahora me va a dar otra cosa que me va a sentar me va a fastidar el riñón yo lo tengo bien tú por qué dices la verdad dices al médico si lo tomas o no lo tomas pero hay mucha gente que miente claro yo me he enterado ahora después de seis años de Parkinson ayer que el 50 ¿cuánto has dicho? que no se lo toma bien mi doctora me pegaba bronca porque en lugar de 14 pastillas me tomaba 13 porque tengo mucho miedo soy el cagado hipocondriaco intento tomarme las mínimas posibles Artur si no te tomas las 14 no podemos seguir hablando coño y ahora resulta que la mitad de la gente no y luego me dice no es que hay uno que se toma 20 en lugar de 10 digo coño pues entonces esta es la mía no pero yendo hago broma porque hay que cogerse la vida con optimismo pero poca broma poca broma pero en función de la gravedad en función de lo que te afecta y sobre todo también a lo que afecta a los demás a los que están a los cuidadores que nos hemos olvidado de hablar hasta ahora de los cuidadores de la familia directa de los hijos eso es importantísimo porque la calidad de vida nuestra es la calidad de vida de más gente y cuando tenemos enfermados algunos de este tipo pasa a tener una importancia brutal en el caso de mi mujer o mis hijos o quien me acompaña vengan al médico para también poder dar su versión de cómo estoy y cómo no estoy porque claro ellos están sufriendo en primer grado muy bien Lali ¿está preparado el sistema para estas necesidades? ¿qué piensas? danos unas reflexiones y lanzamos preguntas al público bueno yo creo un poco retomado también lo que decíamos al principio porque hemos relacionado al final la adherencia y el empedoramiento el ejemplo que ponía yo al principio yo no tuve duda que me tenía que pasar por la quimioterapia es decir seguro en esto pero sí que es verdad ¿qué quimioterapia? entonces ahí empecé a discutir con mi oncólogo que es lo que comentaba entonces esto es adherencia o es empedoramiento y claro cuando hablamos de empedoramiento creo que hay como distintos niveles uno es si está el paciente capacitado que es lo que hemos estado hablando si tiene la información qué información dónde la busca cómo la busca etcétera luego si el profesional sanitario también está capacitado tanto a nivel formativo como que decías habéis estudiado un porcentaje y más de empatizar pero luego también el ejemplo que yo ponía de la enfermera que me dice no es que lo pone aquí me da igual que usted me diga un poco pero luego también a nivel del sistema incluso o de procesos y creo que los procesos tampoco siguiendo también el ejemplo que tú decías que habíais lanzado en nuestra aplicación del Aquas de preguntar al paciente creo que es muy importante yo en todo este durante un año he pasado por más de 12 procesos distintos y más de 50 profesionales diferentes o todo va súper bien coordinado o me tenéis que creer porque si no algo no entonces claro la información por ejemplo la PIC que es la vía que te ponen para administrar la quimioterapia a mí por ejemplo cuando empecé era justo antes de vacaciones yo tengo niños pequeños me iba a la playa digo es que yo no quiero ir con la PIC es realmente importante ponérmela y había alguna enfermera que me decía bueno si tienes niños pequeños sabes que no te preocupes y cuando vuelvas el septiembre que habremos acabado el primer ciclo luego te lo pones y dije ah vale y en cambio había otras que me decían que no finalmente no me la puse y cuando volví después en septiembre me dijeron ostras ¿qué has hecho? si realmente lo que has pasado es la quimioterapia más agresiva a nivel de más corrosiva y a ver lo pregunté a las mismas personas al mismo equipo entonces yo creo que sí que es verdad que vamos hacia un mundo o hacia una dirección donde las tecnologías tienen que ayudar mucho que también lo comentábamos pero no nos podemos olvidar de que al final hay que trabajar y supongo que también me viene un poco por la experiencia profesional pero sí es que tenemos que ir a pequeño es decir tenemos que ir a procesos pequeños a servicios concretos a hospitales concretos y ahí empezar a trabajar de la mano también de los pacientes es decir alguien se ha puesto o ha hecho el recorrido que he hecho yo nadie porque evidentemente no existe esta figura pero sí que es yo creo que es indispensable es que si no ¿cómo podemos empezar a mejorar? esto en otros sectores por ejemplo es obligatorio pasar como un consumidor oculto antes de empezar a trabajar por ejemplo o pasar por varias posiciones en la cadena antes de empezar a decidir cómo funcionan los procesos exacto ¿hay algún centro sanitario no sé si hay alguien aquí de algún centro sanitario que haya empezado a hacer esto con estudiantes ¿hay alguno en Cataluña que lo ha empezado a hacer? poner a los estudiantes en el papel del enfermo para entender cuál es su rol como profesional sanitario ¿tenéis alguna experiencia desde el público o alguna pregunta que queráis compartir? Hola soy Sinta soy de Tortosa soy de Tortosa y decir solo que lo que has preguntado con los estudiantes es muy importante que también tomemos a los pacientes para que también nos ayuden a mejorar no solo son los profesionales quienes actúan en un hospital en un centro de atención primaria sino que también hay muchos alumnos ¿vale? y nosotros también tenemos que continuar formándonos Hola voy a hacer una pregunta no voy a hacer referencia a educación puntualmente entonces no sé si me espero más adelante o si vale pues bueno muchas gracias a los cinco por este fascinante debate intercambio de ideas algo atípico el formato al final haré referencia a esto pero hay algo que me ha llamado profunda y gratamente la atención y que me gustaría remarcar comparto con Lalis cuando decía la importancia de las palabras yo también creo en la importancia de las palabras de los discursos y me llamó la atención que cuando Lourdes Artur y Lalis hicieron vuestra presentación y compartieron con nosotros vuestra vida sus vivencias los tres y creo que esto no estaba preparado pronunciaron la frase y yo me he empoderado creo que esta frase reivindica la autoría el mérito el orgullo el esfuerzo de ese proceso y el paralelismo en la importancia de las palabras es que posteriormente cuando formulamos ya las preguntas para abrir el debate volvimos a unos términos que me recuerdan cómo se maneja esto de empoderar a los pacientes en la literatura médica y la literatura científica que es por qué tenemos que empoderar a los pacientes o cómo nosotros debemos empoderar a los pacientes y ahí creo que hay que reflexionar porque esa posición de dominancia médica probablemente se perpetúa con los relatos y con los marcos teóricos en los que consideramos que los pacientes están ahí y a ver nosotros en nuestra buena voluntad ahora cómo los empoderamos cuándo los empoderamos y por eso quería resaltar esa frase que me llamó profundamente la atención que vosotros tres las pronunciaron y así como las frases y los discursos son importantes yo creo que también las formas son importantes y muchas veces no nos damos cuenta de eso y acaba de pasar algo también parecido de un diálogo y un debate y un intercambio de palabras bastante simétrico en algún momento se giró la metodología y se tornó algo más tradicional de congresos bueno de siempre no dudo que con buena intención pero que hasta nosotros tenemos esa misión de cuidar todo la forma como en un congreso como hoy se hace una relación entre pacientes y proto pacientes guión profesionales y nada simplemente esa era la reflexión pues muchísimas gracias anotado desde luego yo creo que es verdad que tenemos que cambiar los marcos teóricos y estamos totalmente convencidos desde el sector de los profesionales médicos todos profesionales médicos profesionales de enfermería somos o seremos pacientes en el futuro y estamos convencidos de que nosotros solos no lo podemos hacer y que el actor principal para cambiar esto es la ciudadanía es el paciente y no hay otra manera es verdad que tenemos que luchar contra nuestra propia cultura contra nuestro propio marco teórico para contrarrestarlo y por eso estamos aquí tenemos un poco más de tiempo para preguntas si yo primero felicitar por la mesa me encanta que que los pacientes sean activos y yo quiero decir soy fisioterapeuta del hospital clínico y respecto a la muchas veces somos el personal sanitario el que debemos de aprender porque subestimamos las capacidades de los pacientes nosotros hace siete años empezamos a hacer un proyecto fast track sobre prótesis de rodilla en el que el 50% de la diferencia respecto a años anteriores era la educación al paciente nadie creía o éramos pocos los que creíamos y realmente es bestial a día de hoy siete años después todavía hay personal sanitario que no creen en la educación al paciente y creo que un paciente educado un paciente informado es un paciente más seguro que puede tener autoeficacia y con el tiempo como bien dice el doctor Codina llegar al empoderamiento cuando un paciente de los nuestros participa activamente y es autoeficaz la siguiente vez pide ser empoderado y pide participar activamente y no entiende el que no se le haga un taller educativo y el que no se piense con él con lo cual reflexión a los profesionales sanitarios de que subestimamos muchas veces a los pacientes Hola bueno para mí es que hay dos diferencias hay pacientes que se empoderan solos y pacientes que necesitan ser empoderados de la mano de un médico y bueno de un médico de una enfermera de cualquier profesional y creo que ese empoderamiento que viene de la mano de un profesional necesita tiempo por parte de los profesionales y muchas veces por desgracia no se dispone de ese tiempo y creo que un método válido puede ser el recetar links donde ese paciente puede ir a buscar y donde puede empoderarse y creo que debemos distinguir también entre paciente empoderado y paciente activo que para mí son dos términos totalmente diferentes y que muchas veces en este debate de hoy creo que hemos estado juntándolos y creo que deben ser términos diferentes gracias si hola bueno pues yo coincido mucho con el último comentario y como responsable de innovación de Canruti me tiro un poco al tema de la tecnología estamos hablando de empoderamiento de pacientes y demás pero me gustaría saber si vosotros creéis como pacientes y como profesionales que a ver aquí tenemos al director de Aquas moderando esta mesa si creéis que la solución quizá pasa por la tecnología creéis que vale la pena por ejemplo complementar las terapias de los pacientes polimedicados con terapias digitales que mejoren la adherencia o creéis que por ejemplo podríamos llegar a utilizar aquí en Cataluña lo que se está implementando ahora mismo en el NHS en Reino Unido que es por ejemplo el uso de Alexa para recordar a los pacientes que no pueden recordarlo por diferentes razones por la mañana que deben tomar la medicación y hasta que no dicen una serie de palabras pues Alexa no deja de recordarlo o manda una orden al hospital o lo que sea ¿creéis que la solución puede pasar por aquí dado la limitación de recursos que tenemos a nivel de recursos humanos en nuestros hospitales? Pues te contestamos ¿qué pensáis? ¿qué le decimos? Mi opinión es que evidentemente la tecnología sí que tiene un papel importante si no es como casi no ser consciente del mundo que vivimos es que ya es una realidad y no contar con ella creo que es perder una oportunidad yo repito de nuevo un poco por mi bagaje creo que esto está bien cuando hablamos de adherencia también quizás pero yo desde mi punto de vista aquí como experta de mi experiencia personal que no he tenido tanto problema en tema de la adherencia y sí que he detectado áreas de mejora en otras áreas diría que está muy bien la tecnología pero que hay mucho trabajo de sentarnos y de coordinación a nivel micro de los servicios yo pienso que sí que la tecnología es útil pero hay que distinguir a qué paciente va destinado es el paciente que tiene que encontrar que tiene que ver que esto es un valor para él puede ser si tiene un paciente que tiene olvidos y esto le puede servir para recordar que tiene que tomar la medicación pues bienvenido si es una una app por ejemplo que se puede descargar todo el tratamiento que está tomando el plan de medicación que tiene activo en primaria y en este plan de medicación puede ver toda la medicación que está tomando y puede programar que tenga avisos o que a través de esta pueda ir a la oficina farmacia a recoger la medicación o a través de esta pueda compartir con un familiar y poder compartir este familiar la información que tiene sobre el tratamiento que debe cumplir el paciente yo creo que es útil pero tiene que ser el paciente quien decida o el cuidador quien decida que es útil y otra cosa a comentar a raíz de la anterior mesa tenemos que tener una tecnología a nivel de Cataluña no puede ser que cada centro tenga su propia tecnología su propia app sino que tenemos que compartir esta tecnología con todos los hospitales con todos los centros de atención primaria y difundirla no tiene mucho sentido ir replicando de forma de anécdota este tipo de aplicaciones es mi opinión porque nosotros probamos una app y nos pasó un poco todo esto quedó cerrada a un entorno muy concreto desde luego la postura que tenemos desde la agencia es que todo lo que no alcance a ser multicanal todo lo que no sea sistémico al final será sustituido por una opción multicanal o sistémica sea Amazon Services Apple o Google quien la traiga o seamos nosotros capaces de ser los que generemos esta solución sistémica yo a las preguntas que tenías y te las contesto por orden en cuanto a informar las tecnologías creemos en la tecnología pero en lo que más creemos desde el punto de vista de los diálogos precomerciales de la tecnología es que tenemos que participar como profesionales sanitarios pero sobre todo como ciudadanos en cómo se diseñan esas tecnologías ahora mismo por ejemplo tenemos muchos problemas con tecnologías que no han sido desarrolladas porque los tractores de esas tecnologías sanitarias hemos sido exclusivamente los profesionales sanitarios por lo tanto una torre de quirófano tiene versiones de todos los años desde los 2000 hasta el 2019 cada año saca una versión nueva una torre de quirófano pero una grúa para movilización de pacientes no tiene una versión nueva desde hace 15-20 años tranquilamente tenemos mamógrafos que están diseñados por hombres ingenieros para mujeres esto es catastrófico porque bueno de hecho cuando hablamos a mí me me maracó mucho cuando hablamos con amigas que están dentro de programas de criados de cáncer de mama y te enteras de que realmente el mamógrafo hace daño es impresionante entender como una tecnología que no ha sido desarrollada por mujeres se está utilizando de manera sistémica en las mujeres de nuestra sociedad entonces esto nos interesa mucho en el ACUAS tecnología sí pero tecnología para la ciudadanía y diseñada por la ciudadanía después en cuanto a lo tecnológico obviamente hay soluciones tecnológicas pero sabéis una cosa que funciona muy bien cuando hay un paciente con una enfermedad minoritaria recién diagnosticado por mucho que sea un bebé presentar a la familia de este niño de esta niña una persona adulta que vive con esta enfermedad minoritaria desde hace muchos años esto tiene muchísimo más impacto muchísimo más impacto que muchas de las tecnologías compartimentales que hemos estado utilizando y puede que tenga mucho que ver con lo que decía Artur al principio de la charla cuando realmente entiendes lo importante que es una medicación un tratamiento un diagnóstico para ti le das la importancia que tiene yo no sé si somos más capaces de transmitir la importancia que tiene una medicación para vivir bien para vivir con calidad si la recibes a través de una aplicación o si la recibes a través de una experiencia de vida y no nos podemos olvidar de que somos humanos habiendo dicho esto Google Alexa tiene muchísimo futuro si me pides mi opinión particular le veo muchísimo más futuro a una Alexa que ayude a no tener que tomar una historia clínica electrónica a la vez que estás hablando con un paciente que nos ayude a registrar esta historia de manera automática y que nos permita mirar a un paciente a la cara y que un paciente nos pueda mirar a la cara en el día a día de hecho habría que empezar a hablar más de educación de los pacientes hacia el colectivo médico y menos de la educación del colectivo médico hacia los pacientes desde nuestro punto de vista y les tenemos mucho en cuanto a la hora de diseñar estas herramientas participan tanto ciudadanos pacientes como profesionales sanitarios porque si no con educación para la salud no sería suficiente también hace falta educación para los profesionales sanitarios ese es un poco el resumen que haría